En este video va a aprender como descargar y utilizar la herramienta Compuser y algunas de sus principales funciones. Para descargar la versión portable, que puede ser utilizada desde una memoria USB porque no requiere instalación, diríjase al link que aparece en pantalla y presione el botón descargar. Cuando la descarga finalice, diríjase a la carpeta en la cual quedó almacenada. Usualmente es la carpeta Descargas. Descomprima el archivo y abra la carpeta que fue extraída del .zip descargado. Debe aparecer con el nombre Compuser una carpeta. En dicha carpeta, elija el que tiene el nombre Compuser. Haga doble clic sobre él para iniciar la aplicación. La interfaz del programa es muy intuitiva, por lo que el grado de dificultad para manipularlo es muy bajo. Es muy similar a los editores de texto como Word, OpenOffice, LibreOffice e incluso Google Docs. Haga clic en el menú Archivo situado en la parte superior de la ventana y busque la opción Abrir Archivo y busque el archivo HTML de la respectiva escena interactiva de Descartes u otra herramienta de autor que desee editar. Normalmente el nombre es index.html. Para escenas de Descartes se edita el archivo index.b.html. En la parte inferior de la ventana del Compuser hay tres botones, los cuales van a permitir que tenga un entorno más amigable a la hora de hacer una edición del objeto interactivo de aprendizaje. Presione el botón Código Fuente para visualizar todo el código con el cual fue creado el archivo HTML. Haga los ajustes que requiera y presione el botón Guardar cuyo icono es un disquete. Su escena interactiva ya está lista para ser implementada en el LMS u otra herramienta que soporte el lenguaje HTML y JavaScript. ¡Gracias!